Señores Ministros de Estado, señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señores funcionarios de Cancillería de la Marina, compatriotas todos, el día de hoy lo que estamos haciendo es la presentación de la carta que describe el dominio marítimo y el límite marítimo en el sector sur. Esta carta recoge la sentencia o fallo de la AIA dado el día 27 de enero de este año y además los trabajos que han venido realizando una comisión mixta peruano-chilena para determinar las coordenadas del límite marítimo. Pero además, esta carta también señala claramente, explícitamente, que el inicio de la frontera entre Perú y Chile es el punto concordia, no hay otro. Y en ese sentido, creo que este es un trabajo que tenemos que agradecer al personal técnico, cartógrafos, al personal de la Marina de Guerra del Perú, al personal de la Cancillería y también el buen entendimiento que hemos venido llevando a cabo para que esta comisión mixta binacional haya logrado rápidamente la determinación de las coordenadas que hoy día permiten cerrar la frontera sur con Chile. Así que esta es ya la nueva carta oficial del Perú, eso sería todo. Muchas gracias.